Hola, yo soy Isabel y hoy quiero enseñarte a realizar estas interesantes y raras texturas para que puedas enriquecer los fondos de tus paisajes con la acuarela o simplemente para que experimentes con estos efectos. Así que si te ha gustado, quédate conmigo para que aprendas a realizarlo tú mismo. Para esta demostración voy a utilizar colores muy concentrados, es decir, poca agua y mucho pigmento para obtener resultados muy vibrantes y porque realmente se aprecian mejor en cámara, así puedes apreciarlo mejor, pero tú puedes jugar con la cantidad de agua según la transparencia que busques lograr dependiendo de la pieza que vayas a realizar. Para el primer efecto vamos a utilizar sal y lo vamos a revolver muy bien. Colocamos una capa uniforme de agua con sal sobre nuestro papel, colocando delicadas gotas a toquecitos y tarán, como podrás ver es un efecto muy divertido de observar porque la gota se va esparciendo hacia afuera y se va diluyendo. Se ve muy grueso, en mi opinión. Para la segunda textura también vamos a utilizar sal, pero esta vez un poco diferente. Esta vez utilizaremos agua limpia. Colocamos un poco de los colores de tu preferencia diluidos con agua limpia, yo escogí azul rey y azul cielo. Inmediatamente colocamos un poco de sal de mesa mientras está húmedo y esperamos a que se seque. Una vez que se ha secado retiramos la sal y este es el resultado. Lo que hace la sal es absorber la humedad y es por eso que quedan estos efectos tan psicodélicos. Para la tercera textura vamos a utilizar alcohol etílico, pero no te lo vayas a tomar. Diluimos un poco de alcohol en nuestra agua y ponemos una capa uniforme de agua con alcohol en nuestro papel. Tomamos un poco de color y ponemos una capa. Ahí tú puedes jugar, como podrás ver el color se va abriendo. Para experimentar un poquito más voy a poner unas gotas de agua diluida con alcohol sobre el papel y mira lo que sucede. Para la cuarta textura voy a utilizar plástico. Tú puedes utilizar cualquiera, solo recuerda que cada uno te va a dar diferente textura y es muy divertido experimentar. Colocamos los colores que elijamos sobre el plástico y lo ponemos como si fuera una especie de sello sobre el papel. Presionamos con nuestro dedo el plástico para crear diferentes formas de mancha y crear así efectos distintos. Retiramos el plástico y como podrás ver queda esta interesante mancha que muy probablemente si lo intentas con el pincel no quedaría igual. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado mucho estas cuatro texturas que aprendimos a realizar con alcohol, plástico y sal. Y recuerda que si te ha gustado este video no olvides suscribirte, compartirlo con tus amigos y comentarme aquí abajo que otra cosa te gustaría aprender en este canal. Y si te gustaría ver una segunda parte de texturas que podemos hacer con cosas que tenemos en casa, solo dale like a este video y recuerda, yo soy Isabel y tú y yo nos vemos en un próximo video todos los miércoles. Bye!